Madre de Dios, prega por nosotros, pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte, amén. Amén, María de Dios, prega por nosotros, pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte, amén. Amén, María de Dios, prega por nosotros, pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte, amén. Amén, María de Dios, prega por nosotros, pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte, amén. Santa María, Madre de Dios, prega por nosotros, pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte, amén. Como era en principio y ahora es siempre, en los siglos de los siglos, amén. Amén, María de Dios, prega por nosotros, pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte, amén. Amén, María de Dios, prega por nosotros, pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte, amén. Amén, María de Dios, prega por nosotros, pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte, amén.